¡Ja! ¡Oye! Es la versión 2013 ¡Muchacha! ¡JF! 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 Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Esta canción mexicana Bata en mi mente En la disco o en la playa Calienta el ambiente Oyela, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Ven para que no seas timido Gózalo, gózalo Ten cuidado Aún no te perdas de ritmo No, báilalo, báilalo Todo lo que está permitido Gózalo, gózalo Sin poner una mano en el piso Para bailar en la banda Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, ay, arriba Arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuélvete como mi papa loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Oh, 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 oh Nos vamos de rumba Oh, 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 oh El verano ya empieza Oh, 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 oh Sigue Oh, 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 oh Y baila esta banda loca Baila la cosa y a mucha Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una boca de gracia Ya, ya Una poca de gracia Papi, papi, papi Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré A lo máximo Bamba, bamba Sube la mano Bamba, bamba Baila conmigo Bamba, bamba Y canta conmigo Mamba, bamba Y ya se acabó